En contacto sale un corridón, enseguida les voy a contar Más de 20 años en el negocio, en Santana, California, cocinándoles cristal Puros cuadritos de colombiana, la blanquita la maneja a nivel internacional Empezó ahí en los años 90, la ciudad de California la empezaba a conectar Estados Unidos se hizo de él, no se podrán imaginar Un saludo pa' mi compa guapi, le dije este corrido, fue mejor pa' cocinar Comenzó con el mejor padrino al señor Sergio, un saludo por allá de Apatzinga Trabajando en tierras mexicanas, moviendo del Ecuador, no nomás es disfrutar Y no nomás es disfrutar con Pabaldo Como el sordo lo conocen bien, quien la verga pa' trabajar Una R1 en carretera se pone el traje y la banjee pa' la arena levanta Al señor de los laboratorios, os vamos como un saludo hasta el valle de Canca Que historia de Ikerfield, California, ayer estuvo en la escuelita, todo por confiar de más Con esta me voy a despedir, no les termine de contar Valen fiestas con colpa agüero, con mujeres y botellas acaban de coronar En octubre va pa' tarajero, esas fiestas de los toros ya familia visitan Guate verde, botas y sombrero, el tiro a mi compa surdo Le cante lo que es nomás Nomás lo que es viejo En dientes Hasta Colombia, vayas Yeah